Familia, esto es su podcast favorito, La Cinemafia. Sus hosts, Anwar Alun Canabati, Pamela Cortés. Y hoy le damos la bienvenida a una de las personas que yo más respeto en cuanto a conocimiento cinematográfico y obviamente también como gran amigo. Es una de las personas que yo sé que ven más cine que nadie y que sabe más de cine que nadie. Entonces, de verdad, es un honor tenerte aquí, Mau Valle. Muchísimas gracias. Un privilegio, un gusto. Y me encanta además que estés en México porque todo esto surgió muy esporádicamente que me lo encontré en TV Azteca. Fue así como de, Mau, ¿qué haces aquí? Y entonces ya le dije que viniera y es de verdad una suerte que hayamos coincidido y que estés aquí porque, pues sí, no lo teníamos planeado. No, no, me da mucho gusto. Gracias por invitarme. Me encanta, me encanta venir y ya habíamos platicado mucho también de hacer algo. Así es que por fin se nos hizo aquí. Por fin se nos hizo y ojalá vengas más seguido para que te podamos invitar. Queremos agradecerle a Starlet Project y a Genuina Media por producir este podcast y al Hotel Genève que, miren nada más, qué belleza de hotel. Desde 1907 albergando a las grandes personalidades del mundo con este estilo porfiriano espectacular. Vengan a quedarse al Hotel Genève. Bueno, pues vamos a empezar. Esto es cinegrafía y obviamente podemos hablar con Mau Valle de todos los temas que se puedan imaginar de cine en toda su eminencia. Hasta les dije así como de, pero la verdad es que a mí sí me interesaría saber tus gustos. O sea, entonces, y conocerte a través de eso siento que es muy importante porque obviamente tienes todo este conocimiento, pero ¿qué es a ti lo que te...? O sea, ¿cuál es tu tipo de película? ¿Qué es lo que consumes? En realidad es lo que a ti más te gusta, además de, pues obviamente lo que ves por tener una gran cultura cinematográfica, ¿verdad? Pero bueno, pues vamos a empezar con la típica. No sabemos si vas a poderla responder tan fácilmente después de haber visto tanta cosa, pero película favorita de todos los tiempos. Breaking the Waves. Sí, la tengo muy clara. O sea, la puedo reducir a cuatro, o sea, si me siento orillado, pero no, mi película favorita es Breaking the Waves. O sea, es la película que me hizo sentir que sí quería hacer cine, la película que me hizo saber que el cine se podía hacer de muchas formas diferentes, que la maquinaria del cine puede ser muy ligera y que la narrativa se puede transformar tantas veces como un director quiera. O sea, para mí Trier es uno de los directores más importantes de la cinematografía contemporánea. Y me gustan muchas películas de él. Para mí, creo que después de Europa, luego Breaking the Waves, luego Dancer in the Dark, luego Dogville, todos esos diez años creo que son de obras maestras. Creo que hay un bache ahí o dos, pero esos diez años son obras maestras. Y Breaking the Waves es la que personalmente me mueve más, aunque Dogville también me gusta mucho, porque tiene todas mis obsesiones. O sea, el cuestionamiento de la fe, el amor como un poder infinito. También es un poco sádica, ¿no? Bueno, o sea, la parte... Sí, es que sí, tiene esa parte. O sea, ya sabes, como de esta... Siento que tiene esta parte como de... Como la sociedad destruye cuando se... El mob, ¿ya sabes? Sí. Es que la acabo de ver el martes, curiosamente, porque la puse en un cineclub. Ok. Y este... Y también hay una observación muy interesante de los cultos, de las comunidades religiosas cerradas. Y de cómo la gente que crece ahí dentro evoluciona emocionalmente. O sea, eso es una cosa aparte que es lo que hace que esa cosa perversa que tú ves también se pueda manipular de otra forma. Pero sin duda, tiene que ver... Es una película absolutamente perversa, masoquista. Pero de otro lado, yo me identifico... Sé que es una pregunta que viene después, pero yo me identifico mucho con ese personaje porque... ¿El de ella? Sí, porque hay veces que no sabes parar en la vida. O sea, hay cosas que sabes que te están destruyendo y es inevitable parar. O sea, y esa convicción siento que es la que más identificarme de tal forma con esa película. Aparte de que la fe, para mí, es uno de los cuestionamientos más importantes porque soy una persona que nace en medio de una estructura multirreligiosa y toda mi vida me cuestioné la fe. Y me cuesta mucho trabajo creer. Pero siempre me ha dolido no poder creer. Y cuando veo a la gente que cree... Sí, claro. Te da envidia. ¿Qué es esto, no? Me siento igual. Entonces, me maravilla esto de la película. Por eso me apasiona tanto. Y me identifico mucho con esa voracidad desmedida por hacer que algo pase. Por hacer que algo pase. Ah, ok. ¿Sabes? Oye, pero ¿por qué multirreligiosa? Bueno, yo parto de una familia católica que ya no ejercía. ¿Sabes? Ya eran estos católicos que no iban a misa. Mi abuela sí, pero mis padres no. Pero mi madre sí vivía en este mundo de la lectura del tarot, el tai chi, el hinduismo. Sí, más new age. Sí, sí, sí. Entonces, todas mis tías igual. Entonces, todo el mundo tenía su bruja, todo el mundo tenía su práctica. Te llevaban al ashram. Entonces, yo a los 18 años ya había estado como incursionado oficialmente y obsesivamente en el budismo. Que para mí es como una filosofía de vida, pero no lo considero una estructura religiosa. Pero pasé por todas las religiones que me pasaron por enfrente. Si me invitas a una religión que tienes, yo voy a ir. O sea, no lo voy a dudar ni te voy a cuestionar. Los adoradores de la cebolla. Voy a ir a intentarlo, sin duda, y a ver si me convence algo. He pasado por todo. Pero ya no eres budista. No, no, sin duda, sin duda. O sea, yo sigo... O sea, sigues practicando lo de... Sigo fielmente, consciente de que esa es la forma más sana de vivir, de respetar y de tener compasión ante la vida. Pero te digo, yo no lo considero una religión. Porque, bueno, si lo divides con el budismo tibetano, sí se vuelve una estructura mucho más religiosa en la práctica de los mantras. Pero si te vas al otro lado, hay un budismo que es de instinto y de filosofía. Que no contiene estas deidades ni la iconografía. Ah, ya, ya, ya. Oye, Mau, ¿te acuerdas de la primera vez que viste Breaking the Waves? Sí. ¿Sabes qué? Es una historia que me encanta, pero yo compraba obsesivamente discos. Desde chico, bueno, CDs, Blu-rays, VHS, Betacamp. Pero obsesivamente. Ahora no compro nada. Y yo me acuerdo que iba a Plaza Santa Fe y en el mix-up estaba el LaserDisc de Breaking the Waves. Y lo veía. Bueno, creo que debe de haber sido un mes y medio de vida. Y lo veía y decía, qué padre está esa portada. Pero no sé ni de qué se trata esa película. Y si no me gusta y lo compro, me voy a arrepentir. Y era carísimo porque era Criterion. Ah. Y lo veía. Y la siguiente semana regresaba. Y decía, qué buena portada. Y la película no tuvo exhibición en México. Pero resulta que en ese momento la ponen en la UNAM. Y voy a la UNAM. Debe haber sido en 96, yo creo. Ok. Y voy a la UNAM. La vi y me cambió por completo mi perspectiva del cine. Y salí, me fui a Santa Fe y me compré mi LaserDisc. Criterion Collection. Y es una película que no veo constantemente. O sea, tenía cinco años que no la veo. Es como de, hay domingo, o sea, de Breaking the Waves. Sí, sí, sí. Sí, sí, necesito como traer la energía, sí. Oye, y para completar tu top cinco, ¿cuáles otras cuatro películas agregabías? Holy Motors de... De Leos Carax. De Leos Carax. Me puede volver. La puedo, esa sí, la puedo ver el domingo en la noche. Buenísimo. Este, La Grande Belleza. La Grande Belleza. Ay, hermosa, wow. Este año la vi cinco veces, para que veas. Wow. Sí, perdón. Sí, hice un ejercicio esta semana y un día veía La Gran Belleza y otro día veía La Dolce Vita, porque son la misma película. Sí, 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 están muy heridas. Y quería como entender la perspectiva de los dos. Este... Y The Master. Ah, The Master de Paul Thomas. Y Dead Man de Jim Ramos. Jim Ramos. Ay, me encanta The Master. Que también tiene mucho que ver con esta cosa de la fe y de... Bueno, creo que casi todas tienen una estructura muy existencial. Oye, ¿no te gusta Bergman, dado caso? Porque Bergman es como el papá de todo el cuestionamiento religioso. Ya sé, y el odio. Con todo en mi corazón. ¿A Bergman? Sí. Esa es la opinión más incongruente que se ha dicho aquí. Exacto. Y esa es otra de las preguntas, pero bueno, ya te adelantaste. ¡Wow! Sí, no puedo con él. Pero ya llegaremos a él. Ya llegaremos a eso. Pero bueno, ok. Bueno, ¿director o directoras favoritos? Trier, sin duda, es uno. Goddard. Con Goddard tengo un amor muy específico en los 60. O sea, cuando está con Ana Karina y todo el cine que hacen juntos. Para mí ese es mi Goddard. O sea, pero Jack Odiard, Jack Odiard me puede volver loco. Es que ahí sí se... Yo no tengo ese amor. Paul Thomas Anderson me encanta. Sí. Pero no tengo ese amor que pierdo la objetividad. O sea, de Trier me gusta y no me gustan seis o no me gustan ocho. Me pasa con Anderson. Hay cosas que no me gustan. O sea, entonces sí tengo esos directores como Odiar, Trier, este... Carax. Creo que Carax me vuelve loco. ¿Te gustó a Neth? Lo conocí. Me encanta a Neth. Sí, ya me encanta. Lo conocí hace poquito en Nueva York. O cuando fue a presentar a Neth. Ah, ¿y qué? ¿Y le puse a platicar con él? Tantito. Sí, sobre todo, sí es un freak. Entonces yo me pongo más nervioso cuando están más nerviosos que yo. Entonces era como una cosa muy extraña. Sí, o sea, esta es esta gente con la que se vuelve difícil. Pero es muy interesante. Su visión del cine, me parece que él es el único tipo en este momento explotando el cine de una forma totalmente diferente. Su narrativa y su escritura es cinematográfica. A mí me gusta más a Neth que Holly Motors. Sí. Pero rompe todo. O sea, la estructura, el género, o sea, musical, pero también es... Yo tengo un amor específico con Holly Motors, pero Los Amantes del Puente Nuevo también. Pero hay una apuesta. Es que es cine. Él apuesta por el cine. Y no importa que falle. Claro. Pero sabes que él va a apostar por hacer cine. Es que eso es tan respetable de un director. O sea, esa búsqueda del arte. No importa si fracasas, pero que se note que quieres encontrar algo distinto. Y hay una cosa que él dice. Lo que él hace no se puede contar en otro medio. ¿Sabes? Ok, ok. Eso es el cine. O sea, tú ves secuencias de él que son cine. Son cine. No se pueden describir con palabras. No se podría sentir lo que están describiendo. Es el uso del sonido, el uso de la imagen, el uso del actor de una forma completamente diferente. Y todas sus películas llegan a un punto donde te puede explotar la cabeza diciendo cómo visualizó esto, ¿sabes? De acuerdo. A ver, actor o actores favoritos. Mi actor favorito, y esta es una cosa chistosa, para mí yo creo que es Román Durí. Ok. Es alguien que admiro, que trato de ver todas sus películas. Me gusta desde chico. Es alguien con quien me gustaría trabajar. O sea, siento que hay una cosa muy potente. Sí, y además tiene una fisicalidad muy cinematográfica. Es dura, es una cara dura. Sí, sí, sí. Me gusta ese tipo de actor. O sea, siento que el actor americano, y nos pasa a los mexicanos también, hay una cosa muy específica que se busca en la belleza de la gente. Y el francés, como que aprecian al hombre. El carácter. Como animal, ¿sabes? Como esta cosa. Y por eso me gusta mucho él. Muy bien. ¿Y tu crush de Hollywood? No, falta actriz. Ah, sí, actriz. Bueno, ahí lo voy a tener que dividir porque Cate Blanchett, por ejemplo, me parece una cosa espectacular. Pero también tengo un crush ahí con Virginia Fira, la actriz francesa. Ah, es hermosa. Y no es tan buena actriz, pero... No se puede... Es buena, es que cumple bien. Oye, la de Benedetta la hace súper bien. No, sí, sí, sí. Pero necesita cosas que no... No tiene un rango muy amplio, pero cumple muy bien. Sí, sí, sí. O sea, y Cate Blanchett la ves en Tart, la ves en Elizabeth, la ves, o sea, es como... Llega a donde necesites que llegue, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene un rango muy cabrón. A ver, va la pregunta de... Este, bueno, ya dijo tu crush. No, no, no. Mi crush... ¿Cuál es el crush? ¿Cuál es el crush? ¿Ya dijo su crush? No, no. No, no. ¿Va por actriz? No, es que... Tengo un crush con ella, dijo. Ah, tengo un crush con ella. Pero no es mi crush histórico, ¿eh? Mi crush histórico fue Nicole Kidman. Yo creo que no... O sea, ya ahorita no tanto, pero creo que históricamente esa ha sido la persona que veía las películas y no podía dar crédito de esa belleza. Sí, sí, era un monumento. Sí. Ok. ¿Y la película que te hizo, que te gustaba el cine cuando era chiquito? Sí, yo veía muchísimo cine de chiquito y compulsivamente. Yo creo que sí lo... Yo creo que es Iti. O sea, yo creo que definitivamente es Iti. O sea, yo veía y veía y veía Iti. Enséñale tu tatuaje. Sí, es la película que me enamoró del cine. Sí. Totalmente. Y veía Star Wars y me acuerdo mucho de Terence Hill y Bud Spencer. No sé si se acuerdan de ellos. Es una comedia italiana de los 70. No. Es muy simplona. Ellos dos son dos actores que llegan a Hollywood, hacen cosas. Para mi generación eran muy importantes porque era lo que veíamos en la tele. Y estrenaban en México, pero el cine llegaba muy desfasado. Y todas las películas que hacían ellos eran comedias de golpes. Ah, sí, de pastelazo. Sí, sí. Los he intentado volver a ver por la nostalgia y me cuesta mucho trabajo. Ya no he podido terminar las películas. Pero todo eso... Me gustaba decir... Clash. Clash con... Jacqueline Bissette y Rob Lowe. Me gusta... Sí. St. Elmo's Fire. Ah, sí. Me gustaba mucho ver... Siempre me ha gustado el drama. Me gusta mucho ver cosas de amor. Ok. Ok. ¿Películas que te encantaban cuando eras niño? Ferris Bueller. Evidentemente, Clash. Breakfast Club. Todo esto de Bud Spencer y Tennessee Hill, sin duda. Amaba Star Wars. Amaba E.T. ¿Animadas, no? ¿No crees este pato con animados? Nunca me gustó el cine animado. Oh, mira. ¿Sabes qué veía mucho? O sea, evidentemente, Top Gun, pero Cocktail, el Karate Kid, la vi 500 veces. O sea, todos los clásicos noventeros. Ochenteros. Ochenteros. Pero de acá, ochenteros es cierto. ¿Y tu género favorito? Drama. 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 ¿Saga favorita? El Padrino. Muy bien. Sí. Muy bien. El Padrino. ¿Tu serie favorita? No soy mucho de series, pero iba a ser una respuesta muy X, pero creo que la serie que más he disfrutado, y la vi dos veces seguidas en loop, fue Fleshman is in Trouble, que acaba de estrenar hace poquito. Yo no la he visto, ¿verdad? No la he visto tampoco. Está J.C. Eisenberg y Lizzie Kaplan. Pero no veo series porque me cuesta mucho trabajo, y prefiero ver películas. Dos horas y ya, se acabó. El compromiso. Sí, yo también soy como tú, y ahora me he tenido que chutar muchas series porque hablo en 40 de series también. Y entonces como de, ay, siento que ya no tengo tiempo para ver películas. Sí, si la quieres acabar. Bueno, y para que me enganche me cuesta trabajo. O sea, la única que he visto en los últimos años que la he seguido, y me gusta solo la temporada uno, pero los personajes me gustan mucho, es Succession. Ok. Esa la veo, pues. Breaking Bad, ¿no la has visto? La empecé a ver tres veces, igual que la de, ¿cómo se llama? La que todo el mundo ve de los dragones. Ah, Game of Thrones. El señor, este, Game of Thrones. Nunca pude, vi como, como tres veces. Mad Men la vi también, como tres veces vi la temporada uno porque quería seguir y así de, no puedo, no me, ¿no? Es que sí, es muy rico decir como, check, ya, vi la película, se acabó. Y estar de que, años esperando la siguiente temporada, sí, sí, es mucho compromiso. Te puede gustar White Lotus, yo creo. Ah, ya la vi. ¿Te gustó? Sí, pero siento que le quitaría un cachito a cada episodio, que le quitaría 15 minutos y reduciría, bueno, ya con esos 15 minutos creo que se ajusta. Siento que sí, las ideas son para, la veo porque me entretiene, no sé por qué la estoy viendo, si hay momentos que me cuestiono, digo, ¿en verdad estoy tan interesado en esto? ¿O me está entreteniendo? Pero las vi, las vi, sí. A ver, ¿quién es el mejor villano del cine? Qué difícil, ¿eh? Tal vez Darth Vader. Sí, la verdad es que es el villano icónico. Sí, sí, sí. Sin duda es un emblema. Oye, ¿y con qué personaje del cine te identificas? Dices, puta, ese güey soy yo, tal cual. Pues es que yo creo que es lo que dije de Breaking the Waves. O sea, no es que sea yo, pero me identifico mucho con esta sensación de que hay cosas que digo, yo debería de haber parado ya hace un tiempo con esta sensación y sigo y sigo y no entiendo y te llevas cosas entre las patas. Es muy humano el autosabotaje en ese sentido y sí, la autodestrucción. Sí, entonces es Bess McNeil de Breaking. Y también hay una cosa que me identifico mucho con la nostalgia de La Gran Belleza. Por eso la veo tanto, porque esa nostalgia de cómo empiezan a perder sentido las vidas, la ciudad, o sea, como esto me conmueve mucho. Ok, gran respuesta. Si fuera el último día de tu vida, ¿qué película verías? La Gran Belleza. Y me hace sufrir mucho, pero intentaría ver Notting Hill, pero que acabaría viendo La Gran Belleza. Oye, a ver, si hacen un biopic tú y yo, ¿quién la dirige? ¿Quién la protagoniza? ¿Qué género sería? Tendría que ser una codirección, porque tendría que ser, tendría que codirigir Lars von Trier con Woody Allen. Suena como una gran mezcla. Sí, 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 sí. O sea, porque tendría que ser un drama con comedia. Y ese tipo de comedia y ese tipo de drama. Y muy extremo, además, el drama de Von Trier con una comedia de Woody Allen. ¿Y quién la protagoniza? Pues que le pediría a Román Durí, porque... Creo que somos del mismo año también. Creo que él es un poquito más grande que yo. Ok, muy bien. ¿Quién sería el villano en la película de tu vida? Yo... Sí, es como un autosabotaje, como lo estábamos hablando. Pero... ¿Quién sería el actor? ¿Quién sería qué? ¿Quién sería el personaje? No, no, no. O sea, ¿quién sería el villano? O sea, pero ya lo respondiste. Sí, sí, sí. Tú serías tu propio villano. Sí, sí. Ok. Muy bien. ¿Tu película mexicana favorita? Creo que Los Olvidados. Uf, qué genial. Pues sí, claro. Sí, y la acabo de volver a ver y estoy seguro que sigue siendo lo que era hace tantos años. Sí. Me encanta y tu mamá también. Ay, amor. Pero siento que lo que está en Los Olvidados no hemos vuelto a verlo de una forma tan astuta. O sea, se ha vuelto más melodramático, se ha vuelto más expositivo, pero ahí hay algo de lo que somos como mexicanos y de cómo funciona nuestra interrelación que me parece que nadie más ha sabido resolver. Sí, efectivamente. Y mira que es un español. Y algo modernón que te haya gustado. No, yo creo que tu mamá también. Un poquito más moderno que tu mamá también. Más, este, ya me voy a directores porque me gusta mucho lo que hace Sebastián Hoffman. Ok. Este, me parece que es un director que va a seguirse elevando cada vez más. Me parece que es como lo mejor que tenemos en este momento. Me gusta mucho Eli de Amat Escalante. Sí, buena Eli. Me gusta Batalla en el Cielo. Me gusta mucha gente, me gusta mucha gente actual. O sea, pero que me me hayan marcado así, creo que sí. O sea, y tu mamá, y Eli la pondría y Los Olvidados. Grandes opciones. ¿Cuál es la película más rara que has visto? Sí, rara como que depende mucho también de qué te desconcierte a ti, pero, por ejemplo, rara para mí y que las vi como que me descuadraban, la cinematografía de Waters de los 70. O sea, a mí Pink Flamingo y ver a ella comer caca al final era así de... No, la escena de Lano, cuando se pone así... Sí, la mujer de los huevos. Toda la película tiene estas cosas que, no sé qué tan rara sea la película, porque es más bien cutre. Sí, sí, sí. Es muy cutre. Poliéster. O sea, todo ese cine, a mí me... Se me hace raro que a alguien le guste. Más que sea raro, se me hace raro que alguien quiera hacer eso. Claro, claro. ¿Y tu soundtrack favorito de todos los tiempos? El soundtrack para mí apela más a la nostalgia que a la película. Entonces tengo... La gran belleza me encanta. Evidentemente viví con el soundtrack de Trainspotting, de Pulp Fiction, pero tengo un soundtrack que a pesar de no ser históricamente reconocido, me hace volver a ser niño. Y había una película que se llama One on One, que es un chavito que jugaba a básquetbol en los setentas. Ni idea. Y el soundtrack de esa película, lo escucho y te lo juro que siento todo lo que sentía cuando era niño. Me impresiona mucho lo que más sentía en ese soundtrack. Ok, muy bien. ¿En qué universo fílmico te gustaría vivir? Tal vez en uno en el que no mueras tan fácil. Exacto, exacto. Si no sería un videojuego, eso seguro. Pero... Esta película, esta pregunta sí me tiene consternado. ¿Podría ser Star Wars? Es que sí hay una cosa que me inquieta de Star Wars, pero también hay una cosa que me inquieta de los superhéroes. Como si pudiera escoger mi superpoder y vivir en una cosa de Marvel o así, también me interesaría experimentarlo. Ok. ¿Y cuál sería tu poder? O sea, si tú estuvieras en el MCU, ¿cuál sería tu poder? Esa es una pregunta muy chistosa porque el otro día como que la contesté así, inmediatamente. Y volteó a mi hijo y no entendió por qué eso sería un superpoder. Pero cuando... Controlar mentes. Y me dijo, ¿para qué quieres eso? Claro, eso tiene que ver con la inocencia, sí. Pero es un gran poder controlar mentes. Puede tener un ejército de gente que... Es más, ni siquiera te tienes tú que pelear con Thanos. O sea, pones a todos a pelotar con él y tú los casas. Y hay muchos de Marvel que hacen eso, justo. Está Charles Xavier, está Druid de los Bear Nights. Sí, sí, sí. Oye, ¿y qué películas siempre recomiendas? Estas. O sea, siempre trato de hacer que la gente se acerque a esto. Pero en este momento tengo una obsesión muy especial con un director que se llama Helio Petri, que quiero que todo mundo vea y reconozca. Helio Petri es un tipo italiano, muere muy joven. Pero para mí, si no hubiera muerto, sería reconocido igual que De Sica, Fellini. Tiene una trilogía que se llama la trilogía de la neurosis. Y para mí esta trilogía es mi trilogía favorita. Arriba de todas, porque por lo general las trilogías de las que hablamos tienen a unos personajes que evolucionan. Y aquí las tres películas son diferentes, que son investigación de un ciudadano fuera de sospecha, la clase trabajadora va al cielo y la propiedad privada ya no es un robo. ¿Es muy marxista o qué? Hay un análisis de lo que estaba sucediendo en ese momento con el poder en la política, que es la investigación de un ciudadano, que es un hombre, que es el jefe de la policía, que mata a su amante y deja todas las pistas para que lo encuentren a él. Ok. Y cuando lo van encontrando, todo el mundo va diciendo, no, pero nadie lo quiere enmarcar, ¿no? Pero él está poniéndose y les está poniendo todo para que vean que es él y habla un poco de cómo funcionamos estructuralmente los gobiernos. Es brutal, es brutal en esa película. ¿La fórmula es parecida a la de Kieflovsky, la de los tres colores? No, no, no se tocan en absoluto. Son personajes totalmente diferentes. La clase trabajadora va al cielo. Es un tipo que trabaja en una fábrica, le dicen la máquina. Y es una máquina trabajando y produce, y produce más que todos. Y todo el mundo le dice, oye, no, tranquilo. O sea, no necesitas producir tanto. Con que produzcas 100 de estas piezas al día, estás. Yo soy una máquina, yo trabajo por mi fábrica, yo necesito hacer 500. Y él trabaja y trabaja. Y se corta un dedo un día. Y a todos los que les decía que produjeran más, manejan el sindicato. Entonces, ahora lo que necesitas es al sindicato. Y ahora se siente mal porque no entiende cómo resolver su vida. Y entonces tiene que unirse al sindicato. Y tiene que unirse a las marchas. Y la otra es, habla de eso, de cómo, del robo. De cómo la gente se empieza a ser consciente de que la propiedad privada también está ahí. Oye, ¿y tú no las podemos ver? La de Investigation es Criterion. Entonces la pueden comprar. Y las otras dos no están. No están. No están en YouTube, seguro. O sea, si las buscan en internet, las van a encontrar. En YouTube luego hay unas, o sea, ya sabes, como de esas clásicos que, pues, ahí andan. O sea, el color de la granada. Las que ya entran en el dominio público. Y la de Properties No Longer Death está en, la puedes comprar en Blu-ray. Esas dos se pueden comprar. Y la otra, es muy raro encontrarla y no hay impresión de Blu-ray. Sí. Oye, perdón, ya no te pregunté, pero quiero saber, ¿por qué ya no compras discos? Me pasó que yo crecí con el beta. Entonces me cambió a VHS. Y en VHS yo empiezo a comprar mucho, muchísimo. Tenía mi colección atascado. Y me lo cambiaron a DVDs. Y es así de, puta, ahí tengo que comprar todas las que me gustan otra vez. Entonces empecé a comprar las que me gustan. Y empecé a comprar y tenía miles de DVDs. Y viene el Blu-ray. Y cuando salió el Blu-ray dije, no, bueno. Y en el Inter a mí me tocó el Laser. Porque se veía mejor. Entonces me tenías comprando las cosas que me gustaban más en Laser. Y ya las tenía en DVD. Y un día dije, no tiene ningún sentido. Y ahora ya menos. Y ahora lo que hago es que sí compro las cosas que me gustan mucho. Y compro las mismas. Y no me importa. O sea, tengo el Laser, tengo el VHS, tengo el DVD. Y tengo el Blu-ray, The Breaking, The Derm. Y cuando las restauran y las hagan 4K, las tendré. Y no me importa. Pero ya tengo una colección de 100 que se repite. Oye, sí. Y en colección, obvio, coleccionas, ¿no? Colecciono. Y sabes qué? Antes compraba a Destajo. También me di cuenta. Hay películas que no voy a volver a ver. Hay películas que las veo y digo, qué bonita película. No la voy a volver a ver nunca. Pero hay películas que sé que voy a volver a ver. Entonces esas son las que compro. Justo hice lo mismo yo. A ver, ¿cuál es la película que más risa te ha dado? Hay una película que se llama, y la acabo de ver, se llama Why Don't You Play in Hell. ¿La han visto? No. Es una película. Why Don't You Play in Hell. In Hell. Es de Sion Sono. Ok. La tienen que ver. Ok. Es una película, es un homenaje, es una carta de amor al cine. En la Yakuza japonesa. Ok. Nunca había visto que alguien retratara tan bien. Porque lo que me pasa es que cuando tú tratas de retratar el cine como The Offer, que es la serie esta, también la vi. No me gusta, y se ve mal, y es caricatura, y la creatividad es imposible de retratarse. Me gusta la historia y me gusta mucho más el libro, pero cuando la veo, digo, la mafia eran caricaturescos. Eso sí. Entonces todo el tono estaba disparejo. Y aquí lo que pasa es que es un homenaje al cine sin la necesidad de exponer cómo es la creatividad. Alucinante. Y me acuerdo que un día la puse a las dos de la mañana. Dije, ya me quiero dormir, voy a poner cualquier cosa. Y la empecé a ver. Y estaba en mi casa, pero sí el abdomen trabado de que no podía de la risa. Y se volvió de mis películas favoritas históricas. Y a mí él no me gusta. Tiene tres películas que me gustan mucho. Pero esta y su carta de amor al cine, Love Exposure me gusta más, pero esta me parece alucinante. Es la carta de amor al cine más chistosa que he visto. ¿Puedo repetir el nombre? ¿Para qué? Why Don't You Play in Hell. Why Don't You Play in Hell. ¿Por qué no juegas en el cine? ¿Qué película de horror favorita? Possession. Uf, ok. Ah, buenísima. ¿De Andrés Zulowski? Sí, de Zulowski. ¿Sabes qué? No, yo la vi de chico, la vi con mis papás. Chiquito. ¿Lo viste de chiquito? Y no lo entendí. ¿Qué cosa? No lo entendí. Yo me acordaba del monstruo, me acordaba de ella, me acordaba que andaba con el monstruo. Y para mí era la película del monstruo y la vieja. Y cuando la volví a ver de grande, dije, cabrón, es una tesis sobre el divorcio y sobre la separación y sobre lo que nos pasa en esa transformación. Y para mí ese es el cine de terror porque yo no lo disfruto. O sea, me gusta contemporáneo, me gusta mucho Midsommar, The Lighthouse. Eso me gusta. Ok. Pero o sea, la típica, el slasher y así no es para ti. Ok. ¿Película que te hace llorar? ¿Lloras? Sí, la gran belleza me hace berrear. Yo sí soy muy chillón, ¿eh? Yo sí con el drama soy muy chillón. Sí, yo creo que pondría esa. O sea, como hay una cosa de la nostalgia, no tanto el dolor. De La habitación del hijo, de Nani Moretti. ¡Oh! Sí, sí. Esa película también me hace llorar. Yo lloro fácilmente, entonces no es una pregunta. No es una pregunta difícil. ¿Y tu película de superhéroes favorita? Batman. Batman. Batman de Dark Knight. Sí. Ok. ¿Película animada favorita? No sé si es que no te gustan tanto. No me gustan. Y saben que hace poco me conmovió mucho Soul. Ah, Soul. Soul. La vi y hubo algo ahí que dije, o sea, aquí hay algo para mí. Y Pinocho me gustó mucho. Es que es justo toda esta búsqueda y el más allá y estos temas que... Es que me queman la creatividad, la muerte, la vida, o sea, como la estructura filosófica de ese el bardo, ¿no? O sea, de Soul. Es una estructura muy budista, sí. ¿Tu guilty pleasure? Notting Hill. Ok. Ay, tampoco es tan guilty, ¿no? No. A ver, una que neta, neta sí sea mala. No, o sea, sí, es que no me dan pena, pero como que las comidas románticas me gusta. A ver, me gusta mucho Goon, pero tampoco la considero un guilty pleasure. ¿Se acuerdan de Goon? De un jugador de hockey que quiere jugar hockey y es muy malo y entonces se dedica, es un bouncer y entonces lo contratan en un equipo para que golpee gente y eso es una tontería, pero esa me gusta mucho. ¿Cómo se llama esta de Seth Rogen con Charlize Theron? Que es la misma historia, es un underdog. Se llama... Ay. Que Seth Rogen, él escribe, él escribe, es un loser y ella es una política y se acaban enamorando. Que es la misma historia de Notting Hill en política y en un escritor. No, entonces no sé cuál es esa. Tampoco. Last Shot, ¿no? Algo de Shot, pero sí. Bueno, a ver, tu opinión más impopular en cuanto a cine, además de que no te gusta Bergman y eso... Yo creo que es esa. No, es que eso sí es muy, muy, muy tremendamente impopular. ¿Sabes qué me pasa? ¿Y sabes qué es lo chistoso? Que ahorita estabas diciendo que uno de tus directores favoritos es Goddard. ¿Ves que Bergman odiaba a Goddard? Claro. O sea, eres... Es que es la antítesis. Sí. A mí me gusta mucho la flexibilidad en el cine. O sea, a mí me gusta mucho... ¿Sabes cuál es mi problema? Tengo un compromiso con la realidad o con el rompimiento absoluto de la realidad. Y Bergman para mí hay una exaltación de la realidad. Y me parece que... Me cuesta mucho trabajo creer que le gusta a la gente. Me parece que es más bien como una cosa muy pretenciosa de decir, oh, Bergman, y yo veo persona. Y cuando lo veo, digo, si te gusta Bergman, te tienen que gustar las telenovelas de Pimpstain, te tienen que gustar esas cosas donde todo el mundo está todo el tiempo así. Y nunca hay un momento en que alguien ría. Y nunca... Es muy severo. Para mí, para que me hagas convulsionarme, me tienes que agarrar descuidado. O sea, y Bergman nunca me descuido porque siempre están llorando o gritando. Entonces, es así de... Oye, pero no hay gritos y susurros. Es eso, puros gritos y puros susurros. Y en el centro, ¿qué? Y en el centro, ¿qué? Entonces, sí. Pero cómo va a estar. Y en el centro me pasa... En Breaking the Waves hay muchos momentos de gozo. Es una cosa sórdida, puede ser una cosa enajenante, puede ser masoquista. Pero tú los ves enamorarse. Entonces, como que ahí ya te relajas y ¡pum! Te meten en el trancazo. Y si todo el tiempo estás gritando, es así de... No, no, no. Esto no es así. La vida no es así, ¿sabes? ¿Cuántos salvajes podría tener como sus momentos más de gozo? Por más escandinavo que seas, no es así. Por menos sol que tengas al año. No puedes ver la vida tan oscura. Oye, la película más sobrevalorada para tu gusto. Mira, los Oscars, el Oscar a mejor película por lo general se encarga de marcar eso cada tantos años. Pero podríamos poner The Green Book, que esa nos tocó allá. Ah, sí, qué cosa tan horrible. Bueno, no, no me expliquenme. Sí, o sea, son inofensivas. O sea, no tendrían por qué estar ahí Crash. A mí Titanic también, o sea, técnicamente la reconozco. Pero Titanic, o sea, es una telenovela. Yo estoy contigo ahí en esa. O sea, sí se me hace muy sobrevalorada. Sí, hay muchas películas así. O sea, técnicamente no, técnicamente es una proeza. Pero, pero la historia es... Avatar. ¿Avatar no te gusta? No me gusta. Tal. ¿Te gusta mucho? Me encanta, güey, sí. Sí, pero también, sí, tienes razón. Los Oscars, Shakespeare in Love. Han tenido unos tropezones. Los Oscars son fuertes. En Avatar aplaudo más el cómo que el qué, ¿sabes? Sí, exacto. Me encanta Pandora, me encanta Jake Sully, bla, bla, bla. Pero la historia, el qué, es nothing new under the sun. Ese es el problema para mí, y duran mucho. ¿La 2 la viste o no? La 2 no la he visto, y la quiero ver. Dale una oportunidad. Pero como que me daba, iba pasando. Había cosas más importantes que ver a fin de año. A ver, ¿la película más infravalorada? The Master. Sí, es cierto. La gente odia The Master, les parece aburrida, les parece que no cuenta nada. Y a la gente, además, a que le gusta el cine de Paul Thomas Anderson, nunca la pones en tu stop. No, o sea, yo tengo, con todos mis amigos que aman el cine, tengo esa discusión, porque para mí, bueno, es su película favorita. Paul Thomas Anderson, él siempre dice que su película favorita es The Master. Es una cátedra de sobreactuación, y también, regresamos al mismo punto, habla sobre mis obsesiones. Es una película que habla sobre el nacimiento de una religión, de la cienciología. Entonces, para mí es impresionante. Y actoralmente es brutal, y está filmada como pocas cosas. Hemos visto filmadas en los últimos 30 años. A mí se me fascina. Sí, y también guiones. A mí se está en mi top 3 de Paul Thomas Anderson. Sí, yo no tengo problemas si me dicen, porque yo soy obsesivo de rankear directores, y lo hago por una cosa personal, no por decir aquí la cagó el director, sino porque me gusta administrar mi información. Es un geek. Exacto. Si me dices que There Will Be Blood es su obra maestra, no me quejo. Pero su obra maestra es o There Will Be Blood, o The Master. Bueno, a mí Boogie Nights me vuelve loco. Sí, te entiendo. O sea, es una película súper bien hecha, súper divertida, pero no llega al nivel narrativo ni de profundidad que ya traen estas dos. Sí, de acuerdo. Oye, pero Phantom Thread no te me entiendes. A mí también me entiendes. No, no. A mí no me disgusta nada lo que está haciendo ahorita. Es que sí es buenísimo. Pero, por ejemplo, Phantom ya la pongo yo en tercer lugar. Ok. O sea, no en tercera, porque también Boogie me parece que está antes. Phantom le toca ahí un poquito el espíritu Bergman sesco, ¿sabes? Es que a mí sí me gusta mucho Bergman. Sí, exacto. Sí tiene eso. O sea, tiene esta cosa que Anderson no tiene. Anderson sabe ir ahí bajar y estar en la crisis y estar en el gozo y estar en todo. Sí, sí, sí. A ver, la película que hypeaste mucho y te decepcionó. No, sí. Esto es un texto de Valéry que una de las cosas más complicadas del arte es el sello. O sea, una vez que tú vas a ver una película de Paul Thomas Anderson, las expectativas son tan altas que ya la película lleva todas las de perder. También lo dice Gabriel Orozco en su documental. No hay un peor enemigo que la expectativa. Entonces, me pasa todos los años. Yo tengo... En mi grupo de amigos, les llamamos, porque en la pandemia no había cine y el que iba a rescatar el cine era Nolan con Tenet. Les llamamos nuestros Tenets. ¿No? O sea, porque es así. ¿Cuál es tu Tenet de este año? Que la estás esperando y sabes que te va a cagar porque todo el mundo lo está esperando. Pero, sí, no. Esas sí tengo videos al año. Eso sí te necesitaría mi teléfono. No, para robar ese término. El Tenet. El Tenet. Oye, la película que desearías desver. Como puta. Pero nunca había visto esta mamada. Tengo un amigo que tiene un muy mal gusto para el cine y hace cine. Y por lo general, todas las películas que me recomienda. Mira, 10.000 kilómetros que es como de sus películas favoritas. No es que... O Estocolmo también. Siento que hay un periodo de la vida en el cual el indie es muy importante para uno. Pero siento que cuando creces, el indie se vuelve una cosa como... ¡Qué raro! Porque hay una cosa de nicho, pero hay una cosa emocional que si conectas y si no conectas, no hay nada para ti. O sea, se vuelven películas para 20.000 personas. En el indie tengo muchas cosas que me han pasado así que las veo, las descubro y digo, ¿qué pasó? ¿Sabes? O sea, se me hacen como más caprichos, que no pasa con el art house. Sí. Ok. A ver, ¿qué película existente te hubiera gustado dirigir? Breaking the Waves, sin duda. Ok. Sí, sí, es una película, sí. Happy Together. Ok. Breaking the Waves, Happy Together, In the Mood for Love, La Gran Belleza. O sea, esas me hubiera gustado. Ok. Si tu vida fuera una película, ¿qué película sería? Bueno, ya dijiste, pero no sería tan trágica porque no tengo una vida tan trágica. Este, creo que si mi vida fuera película sería una película de Noah Baumbach. Ok. Sí. Sí. Me gusta. Sí, lo veo sucediendo, sí. ¿Qué opinas de White Noise? ¿Te gustó White Noise? No, no me gustó. Ni nada, nada, Yo creo que es de la última o penúltima que me gusta de él. Yo estuve a un segundo de quitarla y dije, bueno, nada más porque es este cabrón. Y eso que es donde el hilo, o sea, ya sabes. o sea, es una, y no, sí, la cagó. Y el final de la novela es muy bueno y aquí ni siquiera lo puso, no. Rara, rara en el mal sentido, aburrida, no, todo. Y si yo la terminé porque la vi en el cine, la verdad, pero sí la odié, la odié. Siento que el tono que hace sentido es una congruencia conceptual, pero es un White Noise, ¿sabes? O sea, todo el tono actoral es así como que no, no, no encuentra su lugar. Se derrite la película. está la gracia. Ok, canciones que serían parte del soundtrack de tu vida. The Bands, The Radiohead. verdad. A mí me encanta Leonard Cohen. Eso sí. No, sí me gusta. ¿Sabes qué? Creo que lo tiene la referencia por la expo que acababa. Sí, sí, exacto. Sí, es que sabes que yo sí tengo un mood down para la música, o sea, como aplastante. Sí, sí tendría algo de Cohen, pero también me gusta mucho una cosa, este, ah, de David Bowie de los 70s. Ajá. Me gustaría muchas cosas de, del Five Years. Me gustaría, sí, sería como David Bowie, pero The Bands tendría que estar en mí. Ok, muy bien. Oye, ¿y usas alguna frase del cine en tu día a día? No, soy una persona que no cuotea mucho el cine. Ok. ¿Sabes? Creo que es una cosa pretenciosa, pero siento que el cine es muy accesible. Entonces, los quotes del cine están muy a la mano, pero entonces trato de no usar quotes del cine. Porque todo el mundo los tiene, pues son muy accesibles. Pero las primeras que tú ves, muchos no las conocen, entonces puedes echarte ahí una frase que nadie sepa. Ok, bueno, si pudieras llevar a la pantalla grande cualquier propiedad intelectual, libro, cómic, videojuego, juego de mesa, o una historia que tú sepas que te es muy chingona que debería estar en pantalla grande. Hay un libro que se llama Una música constante que llevo muchos años pensando que la quiero... Y tengo un amigo que también le interesa y como que hemos hablado muchas veces y siento que es un muy mal momento para esa película por lo que se está viviendo en la transición del cine. Pero es una historia de amor de un tipo que abandona a su mujer en la escuela de música y la encuentra diez años después de haberse huido y desaparecido. Siempre tuvo la culpa, se encuentran, ella está casada, con hijos, feliz, se vuelven amantes, ellos tocaban en un cuarteto y ella está perdiendo el oído. Y entonces es el proceso de él, se vuelven amantes evidentemente, a llevarla a tocar su último concierto. Ah, está bonito. Y no escucha. Entonces le tienen que poner el cuarteto enfrente para que pueda seguir las cuerdas sin que nadie se dé cuenta porque nadie quería tocar con ella por ser sordo, por estar perdiendo el oído. Está muy bonito. Como esta cosa de aprender a tocar y ver música a través de los ojos. Oye, ¿y cómo estoy al cine contigo? O sea, ¿dónde te sientas? ¿VIP o VIP? Siempre me siento, trato de ir al VIP, pero siempre me siento y es una posición incómoda para el cine, pero siempre trato de tener el segundo, trato de tener uno al lado de mí que esté vacío, estoy del lado izquierdo en el centro. Y la razón es porque si me quiero salir, no quiero pasarle enfrente a todo el mundo. Ya. Pero si te quieres salir de la película ya para siempre. Para siempre. O sea, tú si te sales de las películas. Yo si me salgo, sí, si suena una mierda, sí me salgo. Ah, ok. Sí, o sea, no me lo hubiera imaginado. Tienes como alguna regla, como media hora y no está buena. No, en cinco minutos te das cuenta si la película ya no va a cuajar. No creas que me salgo tanto, me salía más antes. Cuando hacía programas y en los programas hacía festivales, o sea, en los últimos diez años no, el festival hay un ritmo muy fuerte. O sea, tienes que hacer seis películas al día y entonces, si tú llegas a una película y la película en cinco minutos no levantó y el tono, si las cosas no, esas cosas no se corrigen, las ves en un cuadro, tú sabes si visualmente esta cosa está bien corregida, si tenían una visión, si en una escena sabes si el tono está bien, si etc, entonces en cinco minutos ya sabes si esta cosa va a pegar o no y si no, me salía y me cambiaba a la siguiente sala. Pero se me quedó ese tic. Me decía como, cuando le das un libro si las primeras 30 páginas no te enganchan y lo dejas de leer, yo traduje eso al cine, entonces yo siempre le doy media hora. En la media hora no me das lo que yo quiero, bye. Pero bueno, esto post pandemia ha cambiado mucho porque he visto más cine que estoy buscando ver que cine por accidente que me quiera salir, pero sí. Ok, si pudieras ir a cenar con cualquier persona de Hollywood, viva o muerta, ¿a quién elegiría? Yo creo que... Yo creo que alguien como Scorsese tal vez. ¿Por qué? Por el amor al cine. O sea, ¿sabes qué? Como que... Él es un clavado. Me gusta mucho, me gusta mucho esa pasión por, no solamente por lo que él hace, sino por lo que está hecho y por revivir las cosas. La restauración es uno de los mayores restauradores. Sí, esa plática me gustaría. ¿Con qué personaje del cine te irías de peda? Me gusta. De irme de peda me encantaría irme con la familia Roy. Ok. De Succession, pero del cine... Este... Del cine... Con los niños de Bad Boys que ya deben estar grandes ahorita. Si les pasó eso a los 10 años, imagino que ahorita deben estar reventando. Sí, sí, sí. Exacto. Muy bien. Ok. ¿Qué película crees que... Good Boys, Good Boys. La que se notaba en la tacha. Sí, sí, sí. ¿Qué película crees que por su valor todo el mundo debería ver? Porque le dejaría como un... gran... Yo creo que ahí sí el padrino es el padrino. O sea, yo creo que el padrino 1 y 2 son películas que no puedes no ver. O sea, yo creo que Goodfellas no puedes no verla. Yo creo que Raging Bulls no puedes no verla. Yo creo que lo que el viento se llevó a Casablanca. O sea, yo creo que sí son cosas que son obligatorias. Y puede... ¿Y sabes qué? Que el paso del tiempo las ha cuidado y pueden... Puedes no volver a ellas, pero te va a dejar algo no solamente cinematográfico, si hay una... si hay una educación emocional en esas películas. Oye, ya... Yo quiero saber, tú que eres director de cine, ¿qué consejo le darías a jóvenes como yo que quieren ser director de cine? O sea, para empezar o... o en general, ¿qué has aprendido tú a lo largo de tu carrera? Que no le pidan permiso a nadie. O sea, yo creo que ese fue un problema de mi generación y de todas las anteriores, que teníamos que pedir permiso para hacer películas. Ajá. Este es un parteaguas en mi vida también. Hace como 20 años estaba en Nueva York y vi un estilo de una película que me movió mucho. Rara, una cosa en blanco y negro. Y busqué, estaba en un cine en Village que se llamaba Mutual Appreciation. Ajá. Y fui a ver la película. Cuando la vi, dije, esto es algo. O sea, aquí hay algo. Estaba el director y hubo un Q&A. Y el director es Andro Budzalski. Ajá. Y eran estos jóvenes empezando un movimiento que ellos no nombraron como pasa con todos los movimientos, se llamaba Mumblecore. Estos jóvenes eran los primeros jóvenes saliendo de escuelas de cine con tecnología al alcance de la mano que las cámaras ya de consumidor ya estaban en una calidad suficiente. No era la calidad del Dogma, no era el 720. Estos tipos ya tenían HD y cómo empezaron a hacer un cine con sus dólares, con sus mil, de 10 mil dólares. Hacían una película, la postproducían ellos y la vendían ellos en DVD. Y entonces Austin se encarga en South by Southwest de darles un espacio. Sundance tienes que abrir Next y el Mumblecore se vuelve un movimiento muy importante. Ajá. Si bien a la gente le molestaba mucho porque se veía mal, porque hacían mucho ruido los micrófonos, porque estaba, era cutre técnicamente. Para mí, ese es el único consejo que le puedo dar a alguien. No esperes tener un camión para hacer una película. No esperes que Incine te apruebe 10 millones, 15 millones o que el estudio te dé 3 millones de dólares. No lo esperes. No lo necesitas y menos para tu primera película. pídele el dinero a quien quieras. ¿Han visto el video de Herzog comiéndose el zapato? No. Ese es un video que tienen que ver todos y él hace una apuesta con Pet Sematary porque están, están hablando con, con Morris está hablando de un documental que quiere hacer sobre, sobre un, un panteón de mascotas. Le dice, no de manera, no de manera, es una mamada lo que quieres hacer. Le dice, no, no, tengo el documental. Le dice, mira, si tú lo haces, me como un zapato y lo hizo. Y entonces está el video de cómo se come el zapato. Entonces tienen el zapato y lo hierven y lo cortan, lo van cortando con unas tijeras de pollero a pedacitos para que se lo pueda ir pasando y se traga el zapato y está el video dura media hora a verlo cómo se traga el zapato. Entonces para mí los dos consejos es, no te detengas y haz las cosas que la gente no cree que se deben hacer y que se pueden hacer. Ah, huevo. Menos de... Godland, la danesa que es de lo de... cura perdiendo la fe en Islandia, tratando de construir una iglesia y perdiendo la fe en el camino. Es una cosa brutal, filmada como pocas cosas este año, en 4-3. Y Saint-Omer, la francesa, de la chava que mata a su hijo y está en el juicio. Estas dos películas las acabo de ver. ¿Te viste yo? Sí. Es bien bonita. Ahora... Yo creo que es como la de Alasar Baltasar, ¿no? Sí, sí. Es una película de Disney filmada. Ah, ok, ok. Filmada impresionante. Ok. Art House por un señor de 80 años. O sea, es una película muy bella que me gusta más cuando la acabé de ver que al verla. Si la veo y digo, ok, sí lo estoy entendiendo y cuando acabo digo, está bien, es una cosa muy bella. Visualmente es impresionante y estás pensando que la está haciendo un señor de 80 y tantos años y entonces dices, ¿qué tal que la película más innovadora del año visualmente la hizo ese hombre? Sí, es padre, es padre. Ok. Pues muy bien, Mau. ¿Qué tal? Qué padre. Y también terminamos antes de que sonara el violín. ¿Más bueno? No. Ah, no, pues el violín. Ok. Shit. Pero bueno, wow, grandes recomendaciones. Creo que nos llevamos una lista inmensa de tarea, de cosas por ver. Y ahora sí, sí. Sí, muchísimas gracias, Mau, de verdad es un gustazo tenerte aquí. Y ojalá cada vez que regreses a México te des una vuelta en la cinema. Entonces bueno, sigan a Mau, nos dice que ya no tiene Twitter porque es... No lo uso, lo tengo, pero no lo uso. Pero tengo mi Instagram. Tiene su Instagram y también en Letterboxd que ya tiene unas grandes listas y rankings como a él le gusta hacer. Entonces síganlo también ahí. MT Valle en los dos. MT Valle en los dos. Y bueno, pues compartan el video, comenten y nos vemos en el próximo episodio de la cinema. Bye. Suscríbanse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.